Hola amigos, soy Senchan, pero bien, este video lo estoy haciendo en tributo a todas las mamis porque como muchos de nosotros sabemos, ayer fue el día de las madres y pues quiero felicitar a cada una de sus mamás y si ustedes son las mamás, pues desde aquí les mando un super besote. Así que en este video voy a estar mencionando a las que a mi parecer, bueno, o sea, no, no son, son algunas de las mejores mamás dentro de los animes porque obviamente pues no he visto todos los animes como para decirles, ay, esta es la mejor, pero les voy a mencionar a varias de que yo considero que son las mejores, así que pues, comencemos. La primera en la lista es Yasuko Takuso, más conocida como Mirano, madre de Ryuji en la serie de Toradora. Ella trabaja como anfitriona en un bar y se encarga de absolutamente todos los gastos en la familia. Ella es abandonada por su esposo cuando está embarazada y ella para no la asimora a Ryuji y le dice que realmente su padre había muerto, diciéndole la verdad después que en realidad su padre los había abandonado. Ella tiene una actitud bastante infantil, tiene 33 años pero forever 23, ok, ¿no? Y pues prácticamente es una mamá que quiere bastante a Ryuji, siempre está ahí para él y además de que quiere muchísimo a Taiga y pues esta vendría siendo la primer mamá. La siguiente en la lista es Incomidorilla, madre de Deku de la serie de Boku no Hero Academia. Esa madre sé que es muy cariñosa y protectora con su hijo, sé que realmente lo quiere porque cuando se enteran de que Deku no tiene queer, ella llora junto con él y le pide disculpas como si fuera culpa de ella también. La verdad es que se me hace una mamá muy linda además de que tiene una personalidad muy parecida a la de Deku y a pesar de que no sabemos bien qué es lo que pasó con su papá, realmente creo que es una mamá muy cariñosa y que merece también estar en esta lista. La siguiente en la lista es la señora Higurashi que es la mamá de Aome. Bueno, en esta serie vemos que la mamá de Aome siempre la apoya además de que es un personaje que cada vez que Aome regresa a su época actual sale en absolutamente todos los capítulos y a pesar de que la mamá de Aome realmente no sabe que su hija esté en peligro todo el tiempo, siempre le ayuda dándole medicinas, alimentos para que también le lleve a sus amigos. No sé, a mí se me hace una mamá muy linda a pesar de que nunca te explican qué es lo que pasa con el papá de Aome, pues sabemos que ella siempre la ha apoyado bastante. La siguiente en aparecer en la lista es por Cassidy Row. Para los que no la conocen, ella es la madre de Ace en One Piece y también es la amante del rey de los piratas, o sea, GoldieRoy. Bueno, prácticamente esta es, además de que es el primer personaje femenino que aparece en la serie que obtiene la D en su nombre, ella básicamente lo que hace cuando los marinos estaban buscando a quién era la mamá de el hijo del rey de los piratas, contiene en su vientre 20 meses a él. Cuando él nace le pone el nombre de Ace, obviamente, y después de tanto esfuerzo de haber hecho ella por haber tenido a ese bebé en su vientre, muere. Pero con una sonrisa muy grande en su rostro por haber visto a su hijo nacer. La siguiente en esta lista es Pulma, la cual es madre de dos hijos, Trunks y Bra. Además de que tenemos que darle muchísimo mérito porque eso de domar al príncipe de los Saiyajin, dios Vegeta, debe de ser una tarea bastante complicada. Además de que como vemos también en la serie de los androides, cuando Trunks, bueno, toda la serie del Trunks del pasado, podemos ver que es una mamá muy cariñosa y realmente quiere bastante a sus hijos. Y claro, también voy a mencionar a Milik más adelante y voy a decir algo muy chistoso sobre ella. Creo que todos siempre nos preguntamos qué hubiera pasado si Pulma se hubiera quedado con Goku. Pero desde mi punto de vista es una pareja muy bonita con Vegeta. ¡Cállate insectos o caino! La siguiente en la lista es Nadeshiko Kinomoto, madre de Sakura Kinomoto, de Toya Kinomoto y esposa de Fujitaka. Bueno, prácticamente este personaje se escapa de su casa a los 16 años casándose con Fujitaka, lo cual a su familia no le pareció bastante bien porque ella tenía apenas 16 años. Ella viene de una familia bastante adinerada, pero cuando Sakura tiene 3 años y Toya tiene 10, ella fallece a causa de una enfermedad. A pesar de eso, a lo largo de la serie podemos ver que se presenta, o en forma de espíritu, velando por la seguridad de Sakura y de Toya también. Así que pues en su casa es bastante recordada porque la mayoría de las personas que estaban alrededor de ella la amaban bastante y tienen muchísimas fotos de ella porque además de todo trabajó como modelo y cada mañana antes de Sakura irse a la escuela pasa a despedirse de alguna de sus fotos. La siguiente en la lista es Carla Jagger, madre de Eren y de Mikasa. Bueno, más bien es madre adoptiva de Mikasa. Y bueno, prácticamente lo más bonito que vimos, bueno, lo poco que vimos de la mamá de Eren es que cuando cae la muralla de María por el titán colosal, cuando empiezan a entrar los titanes a devorar gente, alguno de los escombros que son lanzados destruyen la casa de Eren, quedando ella atrapada con las piernas totalmente rotas. Eren y Mikasa intentan sacarla de ahí pero pues no lo logran y justamente llega a Hannes para salvarlos y ella entre llantos le dice que por favor se lleve a Eren y a Mikasa porque oye ya no la van a poder salvar. Y bueno, pues prácticamente es donde vemos esa escena en la cual este titán que se parece a Laura Bozo se está comiendo a su mamá. Y bueno, podemos ver que al final ella se sentía bastante feliz por ver que sus dos hijos estaban sanos. La siguiente en la lista es Misaki Kurosaki, madre de Ichigo de la serie Dev. Esta mujer es asesinada a 7 años de que empiece toda la aventura de Ichigo por un hollow. Y bueno, prácticamente lo que podemos ver de ella es de que además de que era Quincy, de ahí sale que Ichigo es todo. Es que como chingados era toda la serie Ichigo que no, eso es otro tema. Pero bueno, al parecer podemos ver que era una madre bastante cariños, a pesar de que no podemos ver muchísimo su personalidad, pero podemos ver en varios recuerdos que le ayuda bastante a Ichigo. La siguiente en aparecer en esta lista es Kushina Usumaki, madre de Naruto. Yo sé que muchos la estaban esperando. Ella al parecer fue la Jin Yuriki del zorro de nueve colas. Hasta que va a dar a luz a Naruto porque bueno, se casa con Minato. Sí, o sea, pues ¿qué más hace el papá? Y bueno, este... Entonces cuando ella va a dar a luz el sello que ella tiene se empieza a debilitar y tienen que haber varias personas ahí viendo que no se vaya a liberar el zorro. Pero en un momento de esos aparece Tobi y la secuestra, extrayéndole el zorro de las nueve colas y haciendo que empiece una gran batalla. Al final tanto ella como Minato terminan sacrificándose por Naruto y pues en varias ocasiones ella le llega a ayudar por el sello que le pone Minato a Naruto, ya que ella tenía un gran poder con el chakra y algo así. Perdonen, es que no he visto bien Naruto, así que seguramente a lo mejor haya dicho algo mal. Así que si dije algo mal aquí, me corrigan en los comentarios. La siguiente en la lista es Milk. ¿Saben lo difícil que ha de ser ser Milk o Chichi como se le conoce en Japón? O sea, imagínate, te casas con Goku y prácticamente tuvo que ingeniárselas para lograr engendrar dos hijos y después no volver a ser tocada. Al punto en el que Goku no sabe ni siquiera que es un beso. Bueno, además de que es una madre que se preocupa mucho por sus hijos Gohan y Gotenks. Siempre está viendo por qué estudian. A pesar de que luego a muchos nos cae mal porque es como de no, no quiero que peleen. Pero es que si te das cuenta, se tiene una frustración muy grande. Goku no vuelve a tocar a Milk después de que ella lo violara dos veces para tener a sus hijos. Yo creo que la verdad es que algo así que como comida. O sea, no me, no, no puedo, no puedo tomarme bien en serio describiendo a Milk si solo pienso en cómo es que tuve a esos dos hijos y Goku nunca ha besado a nadie. Bueno, el punto es de que es una madre a pesar de que es muy enojona. Se preocupa muchísimo siempre por sus hijos y tenemos que realmente darle mérito porque no solo es madre de dos hijos, es madre de tres hijos y contamos también a Goku. La siguiente analista y es una de mis favoritas y es Belmer de la serie de One Piece, madre de Nojiko y de Nami. Bueno, más bien es madre adoptiva y aquí es donde podemos ver que uno no necesita ser madre de sangre para realmente ser mamá. Este personaje creo que es de las historias más tristes y más bonitas dentro de la serie y es uno de los sacrificios que más me han gustado. Ella adopta a Nami y a Najiko después de haber sido mandada a una isla en donde estaba siendo atacada por piratas y bueno prácticamente esta isla queda devastada y encuentra a estas dos niñas y decide adoptarlas. Las lleva a una isla llamada Kokoyashi y a pesar de ella no tener mucho dinero pues hace lo posible por mantenerlas. En una parte de todo esto llega Arlong, los piratas de Arlong y le llegan a pedir a todos que tenían que dar una cuota para poder vivir. Como les repito Belmer no tenía muchísimo dinero y solo tenía la cuota para pagar su vida o la de sus dos hijas. Y pues a todo esto termina sacrificándose para que sus dos hijas puedan vivir. Pero bueno amigos este sería el vídeo del día de hoy. Antes de irme quiero decirles que el próximo viernes 18 de mayo voy a estar en el hall del Suburbano en Buenavista. Es una plaza aquí en Ciudad de México y para todos los que quieran ir va a ser un evento totalmente gratuito. Miren aquí les estaré dejando el cartelito. Voy a ir junto con Ari Vilchis, vamos a dar como una conferencia, vamos a llevar prints por si alguien quiere algo y más que nada va a ser como una linda convivencia. Así que esperamos verlos por allá y pues me despido hoy sí amigos sin antes decirles que se suscriban, denle like al vídeo y compártanlo para que más amigos suyos puedan saber cuáles son varias de las mejores mamás dentro del anime porque estoy segura que me faltó mencionar muchísimas. Déjenme en los comentarios cuáles ustedes consideran que me faltó mencionar y pues en la caja de descripción también les dejo mis redes sociales para que me sigan. y hoy sí me despido amigos y les mando un super besote. Bye!